Esta conferencia ahora será grabada. ¿Me oyes? Nada, no has podido. Pausa en la grabación. Mucho, mucho. No sé quién le pasa a mi ordenador, pero no consigo oír nada. A veces pasa. Es un tema de que tenías en la configuración de audio, tenías configurado que estabas llamando por teléfono. No que estabas llamando, no que el audio te lo estuviera sirviendo tu ordenador, sino el teléfono, ¿sabes? Por eso, claro, no te escuchaba a ti ni tú me escuchabas a mí. Era por eso. Vale, vale, vale. Ok. ¿Dónde hay presencia para la próxima conexión? Es una llamada local. Yo creo que esto, si tienes tarifa plana, pues no te cuesta dinero. Ya está y te estoy escuchando perfectamente y tú a mí. Vale. Vale, perfecto. Entonces, bueno, nos hemos comido casi todo el tiempo, pero bueno, vamos a hacer lo que podamos, ¿vale? A ver. Vale. Tú estabas, ¿tienes alguna aproximación a la herramienta Asana, que es de la que quiero hablar hoy? ¿La has visto alguna vez? ¿Te ha interesado? O sea, sabía de ella porque, sobre todo, por verte a ti, digamos, en algunas publicaciones que has hablado de ella, a raíz de eso me ha interesado, ¿no? Y entonces, bueno, me estoy aproximando a otras herramientas porque yo vengo de alguna forma de haber trabajado en empresas donde no nos ha hecho falta ninguna herramienta como esta. Y, bueno, porque usaban otros tipos de herramientas, más que nada papel, muy alcaico. Entonces, bueno, pues ahora me estoy aproximando aquí y no tengo experiencia en Asana. Vale. A ver, ¿quién dice Asana? Dice, cualquier herramienta que nos sirve para gestionar tareas. Es muy útil que lo que tiene que hacer el equipo, lo que tenemos que hacer nosotros, lo que tenemos que hacer en proyectos, sobre todo en proyectos ágiles, pues es muy útil que dividamos los elementos de gestión, a lo mejor como las actividades, pues lo dividamos en elementos que son asignables a la gente o que la gente se pueden asignar a ellos mismos. Entonces, estas herramientas de ese menudeo de las tareas, ¿vale? Nacieron cuando empezaron los sistemas de ticketing, sobre todo en los proyectos software o los productos software, cuando hay que dar mantenimiento, bueno, pues ahí nacieron herramientas de ticketing. O sea, alguien ve que funciona algo mal, pone un ticket y, bueno, pues eso luego lleva su curso y, claro, cuando el programador de turno tiene que arreglar eso, pues ve que alguien ha publicado algo, lo explica y, bueno, lo que está fallando lo reproduce y cuando cierra el ticket, pues es porque ya las cosas se pueden probar arregladas, ¿no? Entonces, ahí yo creo que nacieron estas herramientas de tareas. Y, bueno, pues ahí tienes ejemplos como Jira, Redmine, etcétera, que se están usando mucho también en proyectos, no para productos de software o para arreglar cosas que fallan, sino para organizar el trabajo de la gente, el trabajo que tienen que hacer los team members el lunes, el martes y que la gente sepa un poco lo que están haciendo los demás y así trabajemos en grupo, ¿no? Entonces, esta idea, a estos dos, a estos que ves aquí, ¿ves bien la pantalla? Sí, 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 perfectamente. Bueno, a estos dos que son los fundadores de Asana, aquí tienes a Dustin Moscovich a la izquierda, este de aquí es Dustin Moscovich, este fundó Facebook junto con Mark Zuckerberg y otros, este era el compañero de Harvard de Mark Zuckerberg y, bueno, pues bastante reconocido allí en Silicon Valley y tal y cual, bueno, tiene que estar podridísimo de dinero, eso está claro. Y este es Dustin Rosenstein, que es el más mediático y el que sale en los vídeos contando a Asana y tal. Y este también es muy famosete allí en Silicon Valley porque fue el que, bueno, pues el que desarrolló Google Drive, ni más ni menos. Ese trabajó en Google bastantes años y lo más característico que hizo fue Google Drive y Google Sites. Cuando salió de Google se metió en Facebook, conoció a Dustin y ellos dos, pues empezaron a, bueno, hicieron herramientas internas para que la gente en Facebook utilizara, pues esta forma de gestionar el día a día, ¿no? Con tareas y trabajando, pues de una forma que si no, al final, lo que tú dices, o tiene que ser por papel o si no por papel, pues por correo y entonces estamos utilizando el correo también para hacer asignaciones a la gente de cosas que queremos que hagan. Y, hombre, si no hubiera muchos correos, pues eso va bien, pero cuando te entran todos los días 300 o más, pues ya sabes que no es efectivo encargarle a alguien algo que lo haga si usas el correo, ¿no? Va a decir, pues es que no me ha llegado o se me ha perdido en el buzón, mil excusas. Y luego para hacer el seguimiento de las cosas, bueno, pues estaba claro que allí en Facebook esto tenía en claro que con el correo no podía ser, ¿vale? Entonces salieron de Asana en 2008, después de haber probado una herramienta, pues se emocionarían y diríamos, hay nicho, vamos a montarnos aquí algo especial para captar un poco esa idea de las tareas en la nube, ¿no? Bueno, porque ya los ficheros están en la nube, ¿no? El Justin Rosenstein, pues se inventó el Google Drive y de eso sabía un rato, ¿no? Los vídeos están en la nube, pues ahí tenemos YouTube, tenemos Vimeo, tenemos herramientas para que los vídeos al final se comuniquen en la nube. Muy bien. Las notas están en la nube, ¿vale? Y hay herramientas estupendas como Evernote, ¿vale? Que sirve también para que ya la gente no vaya con cuadernitos, sino que, bueno, pues podamos hacer las notaciones en el móvil y luego las continuemos por el ordenador y podamos compartir notas y cuadernos de notas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué más tenemos? Pues tenemos, no sé, las conversaciones. Herramientas como Slack, o sea, estas herramientas de mensajerías instantáneas, pues también las conversaciones en la nube, ¿no? Los mensajes. Entonces, esto es de las tareas, es una idea bastante potente, ¿vale? Que las tareas estén en la nube. Entonces, yo creo que esa idea les animó a fundar a Asana en 2008. Digamos que estuvo un poco la idea un poco latente hasta que consiguieron la primera ronda en 2011 y a partir de ahí, bueno, pues ya han crecido muchísimo y, bueno, tiene muchos usuarios y es una empresa de éxito que, bueno, yo creo que a lo mejor es una de las siguientes que sale a bolsa, ya veremos, ¿no? Pero lo están haciendo muy bien y parece apuesta segura decir a Asana en vez de ir a otras herramientas porque estos no van a fallar, ¿vale? Además, estos saben hacer programación, que yo en eso me fijo mucho, ¿vale? Y la herramienta funciona muy bien. A pesar de que es una herramienta web, funciona como si fuera una herramienta instalada en el escritorio y eso es porque la arquitectura que hay por detrás, pues utiliza inteligencia artificial, hay una arquitectura propia que han creado que se llama Malú y, bueno, pues eso al final las sensaciones de mucha rapidez. ¿Por qué? Porque están deduciendo antes de que des clic cuál será tu siguiente clic, ¿vale? Entonces, ahí están metiéndose, bueno, pues en muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, estos, ¿sí? Javier. Sí, 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 lo escucho perfectamente. Ah, vale. Entonces, yo creo que al final, digamos que así es como empezaron, el último vídeo de este hombre, de Justin, pues está apuntando lo que va a ser en un futuro porque, claro, el modelo es freemium. ¿Qué significa esto? Pues que mucha gente como yo usamos Asana gratis, ¿vale? Pero durante años, ¿eh? O sea, y me está haciendo un servicio que yo, bueno, pues yo no sabría qué hacer sin Asana, ¿no? Yo lo utilizo para mis tareas particulares, para las tareas de mis equipos, para hacer proyectos ágiles, en vez de utilizar otras herramientas de tableros y de listas, pues utilizo Asana y lo tengo todo junto, ¿no? Y además creo que es muy potente también por ahí. Entonces, claro, el problema es no vamos a quitarle a la gente lo que ya le hemos dado, ¿eh? Porque el crecimiento viral es así, o sea, hay como leyes que son inviolables, ¿vale? Lo que pasa es que van a sumar más funcionalidad y si quieres eso, pues entonces tendrás que pagar, ¿vale? Y ya te has acostumbrado a la herramienta y dices, bueno, pues pagar, yo que sé, 9 euros al mes no está tan mal por usuario, a cambio de, por ejemplo, tener esto del timeline, que es muy espectacular, o sea, tú estás, ya no tienes solamente tareas que terminan en una fecha, ¿vale? Porque las tareas en Asana, ahora lo veremos, se modelan con fecha fin y ya está. Bueno, pues si quieres fecha inicio, pues entonces pagas. Y si tienes fecha inicio, ya puedes pintarlo con barras y puedes ver un poco así en una gráfica muy útil, pues que hoy, pues hay esta tarea que hacer desde Asta y hay dependencias, o sea, esto no llega a ser un Gantt, ¿no? Viendo herramientas de scheduling, aquí no hay línea base, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, a mucha gente no le hace falta esta gestión así profesional como nosotros hacemos, con línea base y con deviaciones y tal, sino que, bueno, lo que quieren es tareas que empiecen y acaben y conectarlas y que esto se vea rápidamente y que colabore la gente, ¿no? Entonces, esto lo llaman el timeline y si quieres esto, si quieres desactivar esta opción que pone aquí arriba timeline, pues tienes que pagar, ¿vale? También en este vídeo habla de, bueno, pues también de una idea muy interesante, ¿no? Que vendrá pronto, esto todavía no lo has sacado, pero lo que significa esto es que tú llegarás, abrirás Asana y no será una página web, sino que será, pues, un panel que va directamente a lo que tienes que hacer, ¿vale? O sea, la herramienta por inteligencia artificial deduce que tu siguiente tarea más importante, según lo que están esperando los demás y según la importancia que tiene todo lo que tiene, te toca esto, Natalí, ¿vale? Entonces, te coloca la herramienta, o sea, esta opción y tú si quieres dar a play, o sea, te abre el detalle, ¿no? Pero si quieres dar a play, entonces te saca las herramientas para que te pongas a trabajar, ¿vale? Si yo para hacer esta tarea he dicho que necesito el Word, que necesito el Excel y necesito un PowerPoint, me las abre, me abre esos ficheros y yo puedo empezar a trabajar y cuando termino de hacer esas cosas, le doy a OK y ya, bueno, está hecho y puedo ir a la siguiente o a la anterior como si estuviera desplazándome así, ¿no? Entonces, esta idea de enfocarte sin mucha dispersión, bueno, pues es interesante. Yo no sé si esto calará o no calará, pero estos invierten muchísimo en usabilidad, ¿no? En hacer que las herramientas sean muy fáciles de usar y muy intuitivas, ¿no? Entonces, esto seguramente también te hacen pagarlo. Y el tema de los portafolios, ¿vale? Que también nosotros, a mí, pues, claro, uno cuando habla de PPM, de proyecto online, pues, no sé, tenemos unos paradigmas aquí y aquí otra vez lo que están haciendo es sumar hacia arriba las tareas, agrupándolas, pues, en equipos y dentro de los equipos en departamentos y aquí puedes ver una empresa, pues, desde arriba, ¿no? Esto lo llaman los portafolios y, bueno, pues, también es muy interesante, ¿no? Y otra vez con una usabilidad tremenda, ¿no? Entonces, en este vídeo se ven todas esas cosas y va un poco marcando el futuro de Asana, pero este vídeo ya tiene casi dos años, ¿vale? Entonces, ¿cómo es Asana? O sea, tú Asana te puedes aproximar de varias maneras, ¿vale? De forma particular, con amiguetes, pues, lo que tienes, a lo mejor, es suficiente con workspaces, con espacios de trabajo, ¿vale? Pero lo suyo es que utilices, o sea, tú tienes espacios de trabajo cuando te conectas a Asana, cuando te registras, con tu cuenta de Gmail, tu cuenta de Yahoo. Entonces, cuando no utilizas una cuenta de empresa, spaces, ¿vale? Si te registras con cuenta de tu empresa, pnpeople.org o lo que sea, pues, entonces, aquí te abre una organización, ¿vale? Y tú podrías tener, por ejemplo, yo, si te enseño Asana, yo tengo todos los casos, ¿vale? Porque yo empecé con workspaces, luego creé la cuenta para mi empresa. O sea, si entramos en Asana, ¿hasta cuándo te puedes quedar, Javier? Porque ya, como hemos empezado tarde... Sí, 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 no tengo, no tengo un comentario en este momento. A ver, un poquito de hora más y termina. Te quería preguntar, mientras que estás cargando eso, respecto a la preocupación que suele existir, sobre todo, más que a nivel particular, a nivel empresa, ¿no? Pero cuando uno le propone esto a la jefatura o a la dirección de la empresa, suelen devolverte la pregunta de qué pasa con la información confidencial que estamos aportando en estas aplicaciones, ¿no? Cómo garantizamos que está protegida la información y que no va a ser... Entonces, claro. O sea, yo no utilizaría Asana para guardar documentos, por ejemplo. O sea, por ejemplo, vamos a ver, si entro yo, por ejemplo, en... Vamos a entrar en vez de aquí, yo utilizo Asana en un proyecto que tenemos con un agente de India, ¿vale? Una software factory. Pues lo interesante de la herramienta es que tú tengas aquí una lista de tareas. O sea, al final, la unidad de trabajo son las tareas. Y dentro de las tareas, claro que puede haber documentos. Yo a esta tarea, que aquí ves, esta tarea, el número 3, ¿no? Pues aquí, bueno, pues como esto es muy ágil, yo no me enrollo mucho, ¿no? Y a lo mejor poniendo un pantallazo, pues yo explico justamente lo que quiero explicarle a los programadores y ya es suficiente, ¿vale? Pues aquí esto pasa en el free trial, como es posible que yo vea esto del free trial si ya es una empresa que ha pagado, por ejemplo, ¿no? Entonces, con el título, ¿vale? Y con esta explicación es suficiente. Y esto, hombre, muy confidencial no es. Es decir, cuando tus tareas están expresando lo que tiene que hacer uno y otro, pues ahí la confidencialidad no es mucha. O sea, es un riesgo asumible que, bueno, estamos compartiendo esos títulos y esas descripciones de lo que tenemos que hacer entre todos. ¿Vale? El problema, lo que les preocupa realmente a las empresas es que tú aquí cuelgues documentos, ¿vale? Que yo haga aquí esto y cuelgue un documento desde mi ordenador, ¿vale? Porque, claro, ese Word que a lo mejor tiene una propuesta o lo que sea, que yo estoy diciendo, pues tú tienes que revisar la propuesta, esto es una tarea que te pongo. Entonces, ahí sí, claro, yo no sé en qué servidor de Estados Unidos, pues ese documento está viviendo. Entonces, yo esto nunca lo hago, ¿vale? Yo, mi recomendación es que no subamos así ficheros desde tu ordenador, sino que lo subamos desde una herramienta de compasición de ficheros, como OneDrive o la que sea, ¿vale? Y, vale, cuando haces esto, realmente es un enlace, ¿vale? Y cuando, vamos a verlo, si quieres, ¿vale? O sea, si yo subo ahora un documento de una cuenta mía de Google, de OneDrive, por ejemplo de esta. Aquí, realmente, pues me dice, me permite hacer una búsqueda del documento y tardo poco en subirlo, porque realmente no estoy subiendo el documento a ninguna web. Estamos subiendo... Ah, claro, estás ajuntando un link, ¿no? Donde puede pinchar y verlo, ¿no? Un link, claro, claro, es un link. Vale, vale, entonces, si yo hago esto, claro, ya cuando alguien vea ese link, podrás pulsarlo, pero si no tiene privilegios para verlo, pues ya la herramienta de compasición de ficheros, es decir, no asana, pues le dirá que sí o que no. Y otra vez, claro, y esta herramienta de compasición de ficheros, pues también estás poniéndote, pues claro que sí, pero al final alguna herramienta tenemos que usar para compasición de ficheros usando las carpetas de los servidores de las empresas, y eso, pues no es muy productivo, eso no lo puedo tener desde el móvil o no puedo hacer muchas cosas, ¿vale? Ok. Entonces, mi recomendación cuando usamos asana, es la, con lo que sea, es que no compartamos ficheros, que es donde está la confidencial, sino compartamos links y estas herramientas te permiten integrar. Ahora se ha quedado colgado, no sé qué pasa. Vale, joder, madre mía. Vale, vale, ok. Ok. Nada que no se la dejo. Bueno, pues, esto de mojado. Se está vengando, yo creo que se está vengando de antes, de que lo hemos hecho esperar. Bueno, entonces, realmente lo que, la forma de usar asana, lo que te estaba diciendo antes. Si yo entro a asana, aquí veo, aquí, esto de aquí, veo que puedo entrar a organización. Cuando ves aquí, digamos, esta es la web mía, o sea, la dirección de correo mía de PMI Madrid, es jose.barato, arroba, PMI Madrid, PMI Mads, punto org. Entonces, aquí me sale PMI Mads, punto org. Eso es una organización. ¿Vale? Mi web, o sea, mi dirección de correo de PM People es jose.barato, arroba, PMPeople, punto org. Es decir, cuando esto es un dominio, cuando tú te registras a Asana con una cuenta de email de una empresa, entonces, lo que te ofrece es lo que ellos llaman organización, ¿vale? Y dentro de una organización, si entramos, por ejemplo, en PM People, que es donde estoy, pues, dentro de una organización, bueno, aquí tengo favorito en muchas cosas, ¿no? Pero dentro, lo que tengo son teams, ¿vale? Que aquí tengo varios equipos. Tengo, bueno, un equipo genérico, tengo, lo que sé, con gente, digamos, interna. Lo que comparto con los indios está aquí en PMI, ¿vale? Y dentro de un equipo, lo que tienes son proyectos, ¿vale? Por ejemplo, como nos organizamos así con sprint semanales, aquí en estas herramientas de gestión de tareas, la palabra proyecto no es como la entendemos los project managers profesionales, ¿eh? O sea, proyectos son listas, listas de tareas, ¿vale? Conjunto de tareas igual proyecto en estas herramientas de task management tools, ¿vale? Entonces, si entro en el proyecto semana 27, pues, aquí lo que tengo son, justamente, un montón de tareas, ¿vale? Aquí estoy viéndolas todas. Nuevamente, pues, aquí puedes decidir ver solamente las incompletas. También me gusta ver todas, también, para que se vea lo que hemos hecho. Entonces, todo esto es lo que llevan hecho los indios esta semana y esto es lo que les queda por hacer, ¿vale? Aquí tienes una sección. Muestra, José, muestra... Disculpame, ¿muestra porcentajes o solo muestra cuando está 100% completo o 0% porque no empezó? No, no muestra porcentajes. No muestra porcentajes. Solamente, como que tienes tres estados. O sea, yo puedo, por ejemplo, saber que esta tarea, a lo mejor, no está empezada porque no está asignada a nadie, a lo mejor. No, aquí no muestra porcentajes. Muestra sí o no. Es binario, ¿vale? Cuando está hecha, pues, se marca, ves que estas están hechas y si entras en la tarea, aquí aparece como que esto está completado y lo ves aquí difuminado, ¿vale? Si quieres utilizar esa información de porcentajes, pues, entonces, en la versión de pago, que aquí yo con los indios la estoy pagando, ves que, por ejemplo, ellos aquí tienen un campo calculado. O sea, son campos de usuario y una de las funciones que tienes que pagar para tenerlas, ¿vale? Entonces, esos campos, al final, te quedan como columnas dentro de un Excel, ¿vale? Entonces, podrías aquí decir las horas incurridas, el porcentaje completado, pero ya habría que introducirlo a mano, ¿vale? Igual que ellos ponen a mano cuántas horas han trabajado, ¿vale? Aquí en esta tarea, pues, podrías tener otros campos numéricos o campos de varios tipos, ¿vale? Al final, eso es muy potente también, ¿vale? Porque, por ejemplo, si yo quiero saber las horas, imagínate que yo, aquí hay dos programadores, ¿no? Drubit y Daval, ¿no? Si yo busco Drubit. Aquí. Bueno, no, mejor dicho. Estas son todas las tareas que tiene pendientes Drubit. Y todas las, esto es mucho. No, quería ir a aquí. Lo ordeno por persona, o sea, por asignado. Y aquí las, si yo multiselecciono todo lo que sé que está asignado a Drubit, son 35 tareas. Y aquí me sumaría las horas, ¿vale? Que tiene, bueno, aquí no está marcando las horas, la verdad. No está sumándolas. No está sumándolas. Pero esto está muy bien. Pero entiendo que será opcional, ¿no? O sea, si no la sumo, quizás sea opcional, ¿no? No, no, no. Todos los campos numéricos los suma. Esto es muy útil cuando yo quiero saber, bueno, las horas que han echado. Por ejemplo, voy a la semana anterior. La WIC 26. Bueno, la 26 aquí. Pues aquí ves que si multiseleccionas todas, me dice, has multiseleccionado 18 tareas. Y los campos numéricos, pues, te los suma. Entonces, yo sé que tengo que pagar las 45 horas de la semana pasada, ¿vale? Y si lo ordeno aquí por persona, pues, tantas horas para Drubit y tantas horas para otro. Que aquí solamente he trabajado con Drubit. ¿Vale? 17 tareas igual de 5 horas, ¿vale? Los campos numéricos los suma. Y eso está bastante bien. Sobre todo, yo creo que en proyectos ágiles en los que a lo mejor tienes que contabilizar historias de usuario, story points o horas, pues, para hacer los bundle charts. Yo cuando lo he hecho, pues, no me ha costado mucho trabajo hacerlo con Asana. Luego ya no lo hago, ¿no? Pero, bueno, cuando he tenido que contabilizar, pues, está bien, ¿vale? Entonces, ves que esto es un ejemplo de función premium, ¿vale? O sea, normalmente no tienes estos campos añadidos. Pero esto da mucho juego, ¿vale? Porque al final la gente puede inventarse campos para decir, bueno, pues, el estado en el que está la tarea, el porcentaje, como tú decías, ¿no? Pues, la gente podría meterlo ahí, ¿vale? Pero es algo que no está de base, ¿ok? Entonces, ves que, por ejemplo, yo como lo he pagado, pues, aquí el timeline, pues, se puede ver. Aquí, etcétera, ¿no? Entonces, cualquier proyecto se puede ver en forma de lista. Puedes ver también aquí en forma de calendario, viendo un poco lo que tiene la gente asignada. Y aquí, a lo mejor, puedes mover una actividad de un día para otro y es muy fácil, ¿vale? Entonces, es una herramienta muy usable, la verdad. No tiene ninguna pega por ahí. Y luego, la aplicación del móvil también te permite estar informado cuando no estás delante de tu ordenador. Y yo, a veces, pues, soluciono. Me dicen, ¿esto funciona o no funciona? Pues, a veces, o tienen dudas, ¿no? Imagínate que ellos me quieren preguntar algo sobre una tarea. Pues, aquí en el campo, en una tarea cualquiera, bueno, ves, para entender a Asana hay que entender que hay como tres paneles, ¿no? El menú izquierdo, el panel central y el panel de detalle. O sea, si yo oculto el menú izquierdo y oculto lo derecho, pues, trabajas aquí muy tranquilo, en esta zona de trabajo, ¿no? Ordenando tareas. Tareas está muy bien, ¿no? Lo que piso en una de ellas, pues, aquí, a ver si hay detalles por aquí. A ver, por ejemplo, este de ahí. Yo creo que aquí teníamos conversaciones. Voy a maximizar, ¿vale? Para ver solamente el detalle de esta. Entonces, aquí yo di la explicación de lo que quería, pero aquí ves que conversamos, ¿vale? Entonces, aquí yo dije cosas, ellos dijeron cosas. Si esto lo hago por el correo, es muy poco efectivo porque en los correos se te mezcla todo. Aquí está todo enfocado a la tarea, ¿vale? Entonces, bueno, aquí es bastante útil. Es muy simple, ¿no? Y ahí está un poco también la gracia, ¿no? Podrías anexar cosas, podrías hacer subtareas, aunque esto yo no lo hago, ¿vale? Aquí dentro de una tarea podría haber subtareas y, bueno, pues, esto, así el cuento nunca acabar, ¿no? Toda la parte, se puede copiar un enlace, ¿vale? Este enlace, pues, podemos compartirlo en cualquier lado, ¿vale? Si yo aquí pulso este link, o sea, este enlace al hacer el clic, se ha copiado ahí, pues, si hago clic me llevará a esa tarea, ¿vale? Pero si ese enlace lo reuso dentro de Asana, o sea, si yo hago control V, ves que ese enlace me lo traduce, ¿vale? A lo que significa, al artefacto que significa dentro de la herramienta, o sea, el hipertexto aquí funciona muy bien, ¿vale? Si yo hago, y yo puedo conectar unas cosas con otras y puedo decir, pues, reviso la tarea, no sé qué, la tarea, arroba, displayer, no sé qué, ¿vale? Me la puede permitir y aquí estoy referenciándola, o también a personas, ¿no? Hola, Judith, arroba. Entonces, aquí, pues, salen cosas, esto puede ser como... Entonces, esto yo creo que los proyectos maneras tenemos que habituarnos porque, bueno, al final, yo creo que es la forma de trabajo futuro, ¿no? O sea, al final la gente va a trabajar así, ¿vale? Vamos a tarificar las cosas, a mí me gusta esa palabra mucho, ¿vale? En vez de tener grandes cosas que hacer, vamos a dividir en elementos que se pueden asignar a la gente y eso, el método, o sea, en conjunto se lleva fácil, ¿vale? Lo que pasa es que son herramientas que hay que aprender un poquito, pero luego uno se expresa bien y puedes tener un control de quién está haciendo qué, cuándo, ¿vale? Entonces, Asana es una de ellas, seguramente tampoco la mejor del mundo, ¿no? Pero los project managers tenemos que trabajar un poco ese menudeo, tenemos que utilizar herramientas así de bajo nivel, ¿vale? Bueno, yo creo que más o menos por hoy estaría, Javier. Estas sesiones tampoco quiero... Sí, sí. Yo te quería preguntar, aprovechando esta sesión, en caso de querer profundizar, digamos, este tipo de herramientas, al igual que pasó en, bueno, también vi un vídeo tuyo de Slack que también me interesó y que estuve también practicando, ¿cómo podemos hacer para tener una inmersión un poquito rápida a alguien o a un equipo de gente que queramos usar esto? Para que sepamos usarlo, salemos con el diario. Esto, hay un montón de manuales por aquí, o sea, si tú vas aquí en las herramientas estas, pues aquí se aprende mucho yendo aquí a los manuales, a las ayudas en línea. Pero yo creo que esto no es la mejor manera, o sea, por eso os ofrecía un poco en el post que publiqué que compartamos, bueno, pues que nos metamos en un grupo de discusión. O sea, ahora te estoy enseñando Slack, ¿vale? Aquí, en el grupo que tenemos de Slack para el capítulo, el otro día creé yo un canal para que compartiéramos esas cosas. Entonces, imagínate, tú decides, seguramente tienes muchas dudas y aquí, pues si entras, me podrías preguntar a mí, ¿vale? Yo con Slack, o sea, con Asana, creo que sé bastante y me he enfrentado antes que tú a muchas cosas. Entonces, joder, estamos haciendo grupo, los project managers, para, bueno, apoyarnos unos a otros. Al final es un poco lo que significa PMI, o sea, en PMI no queremos dar lecciones a nadie, queremos compartir y queremos sumar, ¿no? Entonces, si tú te unes a este grupo, a este espacio de trabajo de Slack, que es otra herramienta, cuando te unas, siguiendo el link que yo os puse en el post aquel, automáticamente vas a estar aquí, vas a ver este canal que pone miércoles 2.0, ¿vale? Entonces, aquí verás, a lo mejor, la grabación de hoy y otras cosas, pero si tú tienes dudas, me puedes poner aquí un mensaje directo, ¿vale? Entonces, aquí es una conmigo, ¿vale? Y a lo mejor otro que sepa de Jira, pues a lo mejor también se mete aquí y le preguntamos a él cuando tengamos dudas de Jira. O sea, esto al final se aprende compartiendo dudas, sobre todo, ¿no? Y, bueno, pues yo creo que es algo que se aprende más fácil. Slack es muy fácil de aprender, pero el Asana cuesta un poquito al principio. Entonces, únete ahí, siguiendo, si quieres, el enlace este que yo puse. ¿Lo tienes, ese enlace? No, tendría que buscarlo. Tendría que ver el vídeo que hiciste en ese momento y buscarlo. Yo creo que lo tengo... ¿Lo tengo o no lo tengo? Joder. Normalmente me pongo yo mensajes a mí mismo, pero aquí no lo tengo. De todas formas, a ver, no te vayas que te lo pongo en Slack. O sea, en miércoles 2.0, el artículo es este. Entonces, en el artículo, yo recuerdo que ahí estaba el link, te lo copio por aquí por el GoToMeeting, y solo pulsas y ya lo dejas, ¿vale? Entonces, este es el enlace que te digo. ¿Vale? El acortador de Bitly. Vale, vale, vale. Mete miércoles 2.0, pero te lo copio, te lo copio aquí en el chat. Entonces, esto te llevará a que te registres en Slack. Tendrás que decir tu correo y tal y igual, como siempre. Sí, sí. Y cuando ya te registres, aparecerás ahí y verás el canal y ahí podremos seguir hablando. ¿Vale? Vale, perfecto. Vale, Javier, ¿más dudas? Estupendo, ¿no? Ahora mismo es, bueno, empezar a familiarizarme con estas herramientas y a medida que yo tenga dudas, pues interactuar con vosotros, ¿no? Claro, de eso se trata. De eso se trata, que nos activemos así. ¿Vale? Pues muchísimas gracias por el tiempo. Nada, hombre, a ti. Gracias, venga. Venga, un saludo. Hasta luego, nos vemos. Gracias.